En Chiapas, criminales robaron a las autoridades comunitarias 900 mil pesos que les habían entregado como una primera parte del premio de los 20 millones que ganaron hace más de un año en la llamada rifa vio presidencial. 900 mil pesos que serían utilizados para mejorar el único plantel de preescolar, José María Morelos y Pavón, que hayan elegido la nación en Ococingo. Además del robo, fueron desplazados por el grupo criminal, por lo que ahora viven escondidos en la montaña. Sin nada, lo que traigo puesto, solo salimos así como estamos ahorita. No tenemos nada, todas las pertenencias se lo quedaron a ellos. Así fue como 200 integrantes de 28 familias celtales huyeron de elegido el nacimiento en Ococingo, Chiapas. El grupo armado Los Petules les robó parte del dinero del sorteo del avión presidencial que la escuela preescolar José María Morelos y Pavón ganó en septiembre del 2020. Es que con ese dinero queremos construir las aulas. Esos van a permitir a los Petules, nos quitó esa tarjeta y un monto de dinero. Cuando los Petules se enteraron de que el ejido había ganado 20 millones de pesos, comenzaron a acosar a los habitantes, hasta que el 18 de octubre, a punta de balazos, los corrieron. Y nos corretearon con armas de alto calibre, pues los dispararon, sean mujeres o niños, y se quedaron con todas nuestras pertenencias, así como gallinas, ganados, todos los ganados se quedaron allí. Del premio, la Lotenal les había depositado solo 900 mil pesos. Primero retiraron 500 mil para construir una iglesia, un domo y dos aulas escolares. Luego retiraron 400 mil para terminar las obras. Entonces, encapuchados y a punta de rifles, les robaron el dinero en efectivo, además de cuatro tarjetas con acceso a la cuenta bancaria. Ahora los desplazados que no tenían a dónde ir, se ocultan en la montaña, donde además de carencias, sufren enfermedades y las bajas temperaturas de la temporada. No tenemos nada ahorita, a veces nos quedamos con hambre, es lo que quiero que nos apoye. Ahorita estamos prestando este terrenito a bastantes niños que están sufriendo ahorita, no tienen que comer, no tienen nada que poner, ni calzado, nada, no tenemos nada. Y aunque presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía por el robo, sus representantes piden ayuda del gobierno para evitar una desgracia, pues ante el temor, se mantendrán en movimiento para evitar ser localizados por los petules. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López. Pues sí, tenemos miedo, lo que queremos, lo que pedimos al gobierno, es lo que queremos que nos busque un terreno donde podemos quedar, para vivir la gente, para vivir los niños, pues también porque han sufrido por las enfermedades que pegan el frío. ¿Qué historia? La pobreza, evidente en esta parte de Ococingo. Dos, el robo. Tres, el poder del crimen organizado que logró que estas personas se fueran a la sierra y están muriendo de hambre y de frío. Cuatro, la ausencia de las autoridades. ¿Dónde están las autoridades? Y cinco, una duda, ¿por qué apenas les depositaron 900 mil pesos de los 20 millones? ¿Por qué? ¿Qué sigue pasando con ese tema? Ojalá que antes que todo se atienda a estas personas que están padeciendo realmente escondidos en la montaña.